En distintas ciudades de la provincia de Córdoba se viene dando un debate similar. En este caso nos vamos a enfocar en Colonia Tirolesa, una localidad que viene creciendo y mucho, porque mucha gente se muda a Colonia Tirolesa, viene creciendo el ejido urbano para ir a dormir, para ir a residir y luego venir a trabajar a Córdoba Capital, por ejemplo. Claro, sí. La cuestión es que es una zona de producción agropecuaria también y hay muchas fumigaciones. Y desde Fundeps han presentado un recurso de amparo para que no se fumigue en cercanías de la zona poblada de Colonia Tirolesa. Así que la vamos a saludar a Ananda Lavallén, del área de ambiente de Fundeps, para conocer más detalles. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias. Entendemos que la justicia de Córdoba ha empezado a cursar este recurso de amparo, si bien aún no han tenido una respuesta favorable, ya fue registrado este recurso de amparo, por lo tanto empieza a avanzar en la cuestión burocrática de la justicia. Exactamente. Lo que sucedió ahora es que se registró este amparo como un amparo colectivo, es decir, que reconoce la justicia en que se encuentran en juego derechos que pertenecen a la comunidad. Lo que ahora sucedió es que empieza este proceso de registro, que es dentro del mismo procedimiento del amparo, en donde justamente existe un registro de acciones colectivas para que cualquier otra persona que quisiera iniciar, por ejemplo en este caso, un juicio en contra de la Municipalidad de Colonia Tirolesa por fumigaciones, no pueda hacerlo porque no se pueden repetir juicios que tengan por objeto las mismas peticiones a la justicia. Por lo que si alguna persona quisiera, digamos, interponer una acción similar, en realidad debería acoplarse a esta acción que desde Fundeps hemos iniciado. Así que por ahora nos encontramos en esta etapa del registro del proceso colectivo de Colonia Tirolesa. Bien, y estas fumigaciones, ¿qué consecuencias le trae sobre todo a la población? Bueno, a lo largo de todos estos años, en realidad esta lucha, particularmente Colonia Tirolesa en contra de las fumigaciones, comenzó en el 2008 cuando, digamos, consecuencia de una fumigación de forma irregular, 22 personas, entre ellos varios niños y niñas, se vieron afectados por los productos que se utilizaron. Empezó a haber como cierta conciencia a nivel poblacional de qué es lo que sucede, digamos, no naturalicemos el uso agroquímico, todo tiene consecuencias para la salud. Y bueno, a lo largo de todo este tiempo, lo que se fueron haciendo fueron relevamientos en la salud poblacional, en donde gracias a eso se detectaron muchísimas patologías que se asocian directamente a los agroquímicos, como por ejemplo cáncer, malformaciones congénitas, afecciones respiratorias, afecciones dérmicas, y por encima de lo que es la media en otros lugares donde no se fumiga. Ananda, te quería preguntar respecto porque nosotros tenemos el caso paradigmático de Barrio Ituzangó, en el sudeste de la provincia, de la ciudad de Córdoba Capital, perdón, donde se realizó un juicio ejemplar y hubo una sentencia favorable a las víctimas. Y también tenemos la red de pueblos fumigados, yo provengo de San Francisco, por ejemplo, donde hay una zona de exclusión, no se puede fumigar a 500, depende de la localidad, pero a 500, a 1.000 o a 1.500 metros de distancia del ejido urbano. En Colonia Tirolesa, la comuna no tiene una resolución que haya una zona de exclusión. Claro, exactamente. Nosotros decidimos interponer esta acción de amparo justamente porque Colonia Tirolesa no tiene una ordenanza que regule la aplicación de agroquímicos en la localidad, por lo que ellos se rigen por la ley provincial. La ley provincial que establece, establece 500 metros para fumigaciones terrestres y 1.500 para fumigaciones aéreas. Ha habido muchos avances científicos en torno a demostrar que estas distancias no son suficientes. En realidad no hay distancias suficientes para la aplicación de agroquímicos, más que nada por ciertas condiciones climáticas, como por ejemplo son las derivas de los vientos en donde arrastran la aplicación de agroquímicos. Entonces, nosotros, ¿qué le ordenamos a la justicia? Le ordenamos que, digamos, amplíe estas zonas de exclusión desde donde se puede empezar a fumigar a 1.095 metros para aplicaciones terrestres y 3.000 metros para aplicaciones aéreas. Estas distancias que solicitamos a la justicia no son arbitrarias, sino que se sustentan en lo que es el último precedente judicial como más ambicioso, más protectorio de la salud de la población, que es el caso de Pergamino de la provincia de Buenos Aires. No sé si ustedes han escuchado sobre este precedente judicial, pero este precedente judicial logró probar que estas distancias serían como más óptimas o más protectorias para la salud. Durante todo este procedimiento de Pergamino se hicieron muestras antes y después, al momento de dictar sentencia, en el agua y en la salud de la población y se logró demostrar que con estas distancias fueron disminuyendo la cantidad de agroquímicos tanto en el agua como en el cuerpo de las personas. Por eso nosotros sustentándonos en este precedente pedimos que en Colonia Tirolesa se apliquen estas distancias. Ananda Lavallén, del Área de Ambiente de Fundeps, te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, gracias por el contacto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Vamos a seguir este tema, por supuesto, en Colonia Tirolesa, pero que afecta a un montón de localidades porque puede sentar un precedente importante.